Me quedo más que mando, después de estar tomando, se termina morando, cuando te vi bailando, Tomás, 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 me puedo estar tomando, se comprando conmí. Yo sé que tú quieras, de esos batizos que me quieras, de los perros y como el amor, un poco de igual la más cerca, si no lo regreso a verte, yo te meto a la línea, porque el fin de semana te haré más.